Hoy estoy súper súper emocionada porque tengo aquí a mi pana, mi amigo, uno de los mejores futbolistas de este país y el mejor de Rusia, tengo que decírtelo a ti en tu cara. Bienvenido y gracias por aceptar esta invitación a mi show, Cristian Novoa. Tengo miedo. Gracias a ti por invitarme. Qué honor, Dios mío. Ha costado mucho traer a este chico porque lo trajimos directamente desde Dubái, está por allá descansando, está en sus vacaciones, entonces le hicimos una invitación, le mandamos nuestro avión privado y llegó, señores, llegó a Pimbu TV a mi show. Gracias, amigo. Para que veas cuánto te quiero. Qué bestia. Debo decir que este sí es el único futbolista, el único futbolista con el que yo he salido a farrear, es mi pana, me llevo bien, solo eso, nada más, cuidado. Después nos vayan a tachar de otra cosa. Oye, ¿te acuerdas que había un chisme así hace muchos años, antes de conocernos? Tú lo sabías, yo no lo sabía. Yo vivía en otro lado, tú me lo contaste. A mí me lo contaron, pero me lo contó una ex tuya y me preguntó y yo, ¿qué? Así fue, déjame decirte. No voy a decir qué ex. Yo no, yo no sabía. Con esa carita, ¿ustedes creen que este hombre? Este hombre es un santo, por Dios. Mira, hoy solamente te voy a hacer una promesa. Levanta la mano. Vas a decir la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad. Dependiendo de la verdad. ¿Cómo, cómo? ¿La verdad es la verdad? Por eso, dependiendo de la verdad. Dependiendo de la pregunta, entonces. No, dependiendo de mi verdad. Ok, por ejemplo, ¿esa es tu verdad o la verdad? Ok, perfecto, Cristian. Bueno, primero vamos a empezar suave, bonito, nostálgico. Quiero que me hables de cómo empezaste en este camino del fútbol. No quiero hablar mucho de fútbol porque la verdad es que no sé casi nada de fútbol, solamente sé de fútbol, Cristian, se acabó. Un resumen rápido. Desde los 10 años yo ya sabía que quería ser futbolista. Ok, pero todos los niños quieren ser futbolistas. Sí, obviamente, pero lo que te digo es que yo ya sabía que mi destino, obviamente todo todo. Que eras apto, que tenías el talento. No ni apto, sino que mi cabeza era quiero ser futbolista, no solamente jugar al fútbol. No nada más. Obviamente que el destino tiene una línea y tienes que entrenar, pero yo fui profesional de los 10 años. Ok. No salía a fiestas, cuando ya tuve 18 años no tomé alcohol, no fumaba, no hacía nada. O sea, no, era no a todos, sí a jugar al fútbol, ser profesional. O sea, era tu decisión real y estabas comprometido con esa decisión desde chiquito. Sí, sí, sí. Sacrificio, disciplina desde el principio, a los 10 años. Bueno, yo he visto también que el proceso fue súper difícil porque como todos, que uno te ve guapo, pinta, lindo, dice, no, este era niñado, no, pero no es así. También te costó y te sacaste a la madre para llegar a ser futbolista, entrenar y todas las cosas que tienen que hacer. Sí, sí, o sea, no te puedo decir que era niñado y tampoco te puedo decir que era pobre. Era una vida estable donde mi papá podía darnos una vida bien con nuestra escuela. Tranquila. Sí, vamos a decir, la vida militar es difícil, complicada, pero te da la estabilidad de una familia que pueda vivir bien. Oye, explícame cómo un hijo de militar se hace futbolista, porque los militares tienen por lo general el este en la cabeza que mi hijo va a ser igual o futbolista no es una carrera, busca algo que de verdad valga la pena. Mi papá hasta los 19 años todavía seguía dudando. Él quería que fuese marino. Siempre me lo dijo y siempre, no discutíamos, pero era, mi papá, tú tienes tu línea, me gusta y pero a mí me gusta esta línea. Respete la mía. Claro, es que pasa que en ese tiempo el futbolista no era algo como, digamos, algo como lo es ahora, que es, tú eres un futbolista y dices, no, primero dinero, estabilidad y todo el mundo es una estrella, famoso. Empresas, trabajas, un millón cosas. A cambio en ese momento era gente no muy buena, ve de barrio, entonces era una mezcla de cosas que no le gustaba a mi papá por la línea militar, tatuaje y esas cosas no le gustaba, entonces era difícil, pero se fue adaptando, se fue viendo que sí era bueno, que sí le gustaba y aparte sobresalía y me apoyó. O sea, vio que tú eras bueno también y ya, bueno, creo que todos los papás, mi mamá también cuando yo empecé en la televisión, no, ah, sos de brutas. Mi mamá todavía me acuerda tus palabras, mamita, pero yo fui demostrando poco a poco que en verdad lo iba a hacer de la manera correcta. ¿En qué momento fue la manera incorrecta de hacer el futbolista? Ya le fue después, ya le fue después, después de los 30 años ya fue la manera incorrecta, pero antes no, correctito. Correctito toda la vida. Oye, es que hay muchos mitos alrededor de los futbolistas, dicen que los futbolistas son infieles, que es complicado, que no son comprometidos, pero no, de verdad, no te rías que en verdad yo digo, la vida de un futbolista es súper sacrificada porque tienen horarios muy difíciles, tienen entrenamientos todo el tiempo, aunque ustedes los vean, no sé, en otros países o lo que sea, tienen muy poquitas vacaciones porque depende de las temporadas, depende de los campeonatos y casi nunca pueden hacer con su tiempo lo que ustedes quisieran, ¿verdad? Exactamente. Como, mira, yo vengo todos los diciembres a estar con mi familia, a disfrutar con ellos, los días los tengo contaditos, entonces tengo que estar aquí, aquí hay un itinerario para estar, hacer, extender el día lo más que pueda. Pero de ahí tu vida real es entrenar todos los días, no puedes tampoco, como diríamos, darte duro ni nada, salir a farrer todo el tiempo porque en verdad tu rendimiento tiene que ser alto. Exactamente, no puedo comer mucho, no puedo tomar mucho, no puedo hacer mucha vida nocturna, tengo que levantarme temprano, tengo que entrenar físicamente, tengo que estar bien para rendir los partidos y un montón de circunstancias, de cosas que un día antes de jugar tienes que dormir en el hotel, no estar con tu familia y un montón, no, es de cosas de concentraciones, entonces he sacrificado, pero obviamente a mí me gusta, entonces lo disfruto, todo el tiempo lo disfruto. Oye, y has pasado muchísimo tiempo, has hecho muchísimas cosas. ¿Cuándo das este salto en el que dijiste, wow, ya, puedo considerarme un buen futbolista? ¿Qué empezó aquí en Ecuador? Mi sueño fue solamente jugar un partido profesional y demostrarle a todos mis amigos, a mis padres, a mis hermanos, a todo el mundo, que pude cumplir mi sueño de jugar un partido como profesional. ¿Cuál fue ese primer partido? En el 2004, el 22 de marzo, contra el Nacional. Ok, ¿anotaste algún gol? No, no, no. Pero por lo menos ya saliste. Fui, fui, fui el mejor del partido. Y dije, bueno, ya lo que venga después, Dios sabrá. Y mira, hasta ahora el día de hoy. Ahorita estás jugando a Rusia. ¿Cómo llegaste hasta Rusia? A ver, un partido justo contra el Nacional, en Quito. Ok. Estábamos jugando contra el Nacional, en su momento ese entrenador que vino a ver ese partido quería al Chucho Benítez. Él quería un delantero. ¿Te le cruceteas al Chucho? No sé si le cruceteé, pero él quería un delantero. Entonces, él vio al delantero y dijo, o sea, me gusta este jugador, el 11 de rojo, porque no sabía el nombre, y el 16 del azul, a los dos. Ok. Yo creo que en su momento él preguntó por el Chucho, pero creo que el Nacional no hubo un negocio, no sé, se dio. Y yo terminaba contrato con Emelec. Entonces, conmigo fue mucho más fácil. Tiempo perfecto. Sí, siempre lo he dicho. El camino está como marcado justo, el momento justo. Cuando algo está para ti, está para ti. Bueno, yo creo que tú eres una persona súper positiva y que definitivamente atraes esas cosas a tu vida y a tu carrera. Pero me pregunto, siempre me lo he preguntado, para los futbolistas, ¿no hay como esa opción de decir, sabes que no quiero hacer esto o sí lo quiero hacer? Porque que te digan de la noche a la mañana, Cristian, ¿sabes qué? Agarra tus cosas, te vas para vivir a Rusia y que prácticamente negocien por ti. Siempre me ha parecido como medio carnicero ese de que poco más, venga ya, ok, cuánto me das ya, vendido, chao, te fui. Sí, ese es tu vida. Cada seis meses te pueden comprar un equipo, cualquier equipo y tú decides si quieres ir o no, pero al final el club en ti manda porque él hace la inversión en ti como jugador, te mantiene bien y tú estás rindiéndole al club y viene otro club más grande y quiere invertir en dinero en ti. Es muy difícil decirle que no. Claro. Es muy difícil, pero esa es la vida. Entre mejor juegas, más te quieren. Ya cuando llegaste a ese primer sueño que fue jugar ya profesional, ¿dónde querías realmente jugar? Yo nunca elegí un lugar. Siempre me gustó el fútbol inglés, el fútbol italiano, el fútbol español, pero cuando llegué a Rusia me sentí muy feliz. Me sentí completo, me trataron muy bien. Entonces dije, no, estoy aquí jugando Champions League, Europa League, Selección, Mundial. Entonces dije, no, necesito moverme. Me sentí tranquilo, las vacaciones son hermosas. En diciembre, enero, entonces dije, no, me quedé. Claro, justo a tiempo. Sí, sí, yo me sentí súper feliz, súper cómodo. ¿En ningún momento llegó como otra propuesta que tú digas, chuta, voy a probar, qué tal, sería chévere? Muchísimas. Y te digo, cada seis meses. Cuando yo salgo campeón con el Rubín Kazán, cuando salgo vicecampeón con el Dínamo, cuando voy a jugar con el Rostov, cuando juego con el Zenit. Entonces, era cada seis meses, era una propuesta diferente. Pero lo mismo que le decía a los clubes, te lo digo a ti, yo me sentía feliz. Las propuestas de trabajo o, digamos, el salario eran muy similares. Pero decía, no, acá estoy más tranquilo, mi familia está bien, mi ex esposa es rusa, mis hijos son rusos. En diciembre estoy en casa, así que no, no me convencía. O sea, era como que pesaba más en ti, igual esa estabilidad, esa tranquilidad. Y hay que decirlo, o sea, ya tienes muchísimo tiempo en Rusia, es prácticamente tu casa ya. O sea, te has formado en Rusia, has crecido en Rusia y te ha dado una súper posición porque hasta el día de hoy has salido mejor jugador, la gente te ama, la gente te quiere mucho, tienes un respeto ganado. Entonces, es difícil también desprenderse de eso. Exactamente. Equipo que llegaba, equipo que hacía historia, con tres equipos diferentes. Oh my God, por favor. Tres equipos diferentes de que no los conocía nadie, fueron a ser campeones, a jugar Champions League, uno fue contra el Barcelona España, el otro fue contra el Bayern Múnich, ganarle. Entonces, que quedar para la historia. Y con el Xochitl que recién ha ascendido, digamos, a terminar segundos, clasificar al Champions, entonces todas esas cosas. Lamentablemente por la guerra nos sacaron, pero también con ese equipo hicimos historia. Y me tiene que que hará para toda la vida esos equipos en mi corazón. Bueno, vamos a hablar de la parte del despelote, por favor, porque también en ese nivel asciende todo a ese nivel en el que tú estás. Así que cuéntame un poco cómo es la vida de un hombre soltero, exitoso, que juega en Rusia, que todo el mundo conoce, ama, quiere y que tiene la puerta abierta para ir a donde se le dé la gana. Cuéntame esa parte del sueño, sueño ruso. Sueño ruso. Es que no le voy a decir americano, es el sueño ruso el que está cumpliendo él, ¿verdad? Hermoso. Es una vida soñada. Hermoso. La palabra es hermoso. Es que ni siquiera la puedes describir. Cuéntame un poco de esa rutina, más allá del fútbol, en Rusia, de Christian Novoa. Y dime la verdad, porque si no te voy a sacar toda la verdad igual. Nunca estoy en Rusia, así que no puedes sacar ninguna verdad. A ver, obviamente uno disfruta todo el tiempo, pero yo siempre he dicho el saber el cuándo, cómo y dónde. ¿Y con quién? Siempre, el con quién es importante. Ya has aprendido el con quién. El con quién es siempre importante, pero el más importante es el, porque el con quién puede variar, ¿no? Pero el dónde y el cuándo y el cómo, sí, eso es otra cosa. Ok. La verdad. Pero bueno, ¿cuál ha sido como que la farra más loca que te has pegado en la vida en Rusia? ¿Alguna vez ha faltado el entrenamiento con una farra? Nunca. No, 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 no. Es que en serio, ¿siempre has sido responsable para entrenar? Sí, sí, sí. Dios mío santo. Sí, la verdad. Nunca. A ver. Es que ustedes no pueden levantarse de medos en la espalda. A ver, yo te digo, la verdad, no me voy a mentir. Una vez sí falté un entrenamiento. ¿Qué pasó? Me fue el casino. ¿Te fuiste al casino? Sí, y bueno, comencé cada vez que ganaba, yo me gusta jugar ruleta. Ok. No es un vicio porque lo digan, no, no. Me gusta, no he puesto mucho dinero, sino por divertirme y pasar el rato. Ok. Y comencé a apostar y digo, si comienzo a pegarle el número 16 rojo, tomo un shot de tequila. Le pegué 10 veces y digo, voy a cambiar de número. Ok. Porque ya estaba medio mareada. Claro. Y puse otro número y le pegué 5 veces más. Y hasta ese día me acuerdo de ese día del casino. ¿Y qué pasó contigo? Estaba muy mal. Me contaron. Le pegué el número. Ok. Otra vez. Y quise hacer el gusanito. ¿Cuál es el gusanito? El que tú tiras primero en el piso y luego comienzas a hacer el gusanito así. Enfrente de todo el mundo en el casino. Obvio. Obvio. Lamentablemente estaba muy tomado y pensé que desde arriba podía tirarme. No. Claro, así el gusanito. Me tiré así los dientes para afuera y caí, me rompí todo el labio y hice así. Y cuando digo, ah, no pasa nada, ¿no? Digo, oye, creo que me pegué, pero eso me hizo. Yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo. Perdí los estribos. No lo vuelvo a repetir. Y yo me quedo así, ¿no? Y digo, uff, no importa, sigue jugando. Cuando le tiro, la pongo, pongo, pongo. Y así. Una servilleta, muerdo. Eso me cuentan. Ok. Muerdo la servilleta. Y cuando vuelve a caer, yo de la emoción salto, la servilleta cae y comienza a salir sangre a la mesa. ¡Miercoles! Entonces vienen los guardias que trabajan ahí y me cogen. Cristian, ¿qué le estás botando sangre? Me cogen. Entonces yo voy a casa y ahí comienzan a ponerme todas las cosas para no seguir sangrando. Y me levanté después de 12 horas. ¡Miercoles! No llegué al entrenamiento. O sea, ni siquiera te justificaste. No había cómo. Desapareciste. No, no, no había nada. Entonces todo el mundo me llamaba, yo estaba ahí y me levanto con la boca así, así. Y dije, obviamente lección de vida. ¿Y qué llegaste? Pero ha sido la única vez que falté a mi entrenamiento. ¿Y qué dices? ¿Qué dices el gusanito? No, obviamente. Tengo temperatura, gripe y no podía hablar por teléfono, que estoy aquí todo temblando. Creo que tengo coronavirus. No puede ser. Ah, fue recién entonces. Sí. ¿Hace cuántos meses fue el... No, no estaba recién, pero sí, sí fue. ¿Esa fue la única vez? La única vez que faltaba el entrenamiento y dije, nunca más. Nunca lo he hecho y no se va a volver a repetir. Aprendí la lección. ¿Esa fue la fiesta más loca que has tenido o no? No, eso no es fiesta loca. Ah, fue un jueguito. Un día que me pasé de ganar, porque estaba ganando. No fue culpa mía. Ok. La suerte estaba de tu lado. Sí, me pasé de la suerte. Ok. ¿Y cuál ha sido tu farra más loca en Rusia o en cualquier lugar? Es que tengo varias. Yo sé que tienes varias, por eso te pregunto. Tengo varias fiestas locas. No, conmigo nunca hemos tenido una farra loca. Sí. Sí, 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 sí. ¿Cuándo hemos tenido una farra loca? Pero no fue la loca, sino que empezamos desde muy temprano y no me acuerdo hasta qué hora terminamos, si no te acuerdas, en la etapa del Mundial. En la etapa del Mundial. ¡Uy, sí me acuerdo! Sí, sí, sí. Tengo que decir que no me dejaban ir de la casa del señor Cristian. Empezamos creo que cuatro de la tarde o tres de la tarde y terminamos el siguiente día, cinco de la mañana. Es que Cristian es de lo que te escribe. Y no fue en mi casa. ¿No fue en tu casa? No. Espérate, eso no me acuerdo. No fue en una casa de una amiga nuestra. Ah, no, espérate. Sí, ese día fue. En la casa de la mañana. ¡Ah, ya me acordé! ¿Cuál le estás hablando? Sí, sí, sí. Uy, no, qué caos. Sí. ¿A dónde fuimos a parar? Sí, sí, sí. Fue buena fiesta, fue buena fiesta. ¿Por qué llegamos ahí, Dios mío? Es que eso fue como un vamos, vamos y ya todo el mundo fue ya y lo que lleva una cosa lleva otra cosa y ya. Pero no vayan a pensar mal, que aquí somos panas nada más. No, no, pero... Tengo que decir algo públicamente. Sí. Y te voy, y es una, voy a decirlo y abro pregunta. ¿Soy la única amiga que tienes? ¿Por qué? Pregunto. Tú sabrás las razones, pero ¿soy la única amiga que tienes? No. Tengo muchas amigas. ¿Te aseguro? Creo. Yo las considero amigas. No sé si ellas no me consideran amigas. Pero de trato como amiga y todo como amigas. Sí, sí, sí. Soy amigas. Ajá. Creo. Yo sí puedo decir que sí soy la única amiga que le conozco, soy yo. De ahí el resto de amigas. ¿A dónde vamos a parar? Cristian. No sé, yo no he hablado nada, yo no sé. No, no, tú no estás hablando. Yo te estoy, estoy suponiendo. Pero si tú dices que sí tienes más amigas que yo, está bien. Sí. Yo lo acepto. Ajá. Esto va a traerte problemas. No, mentira, mentira. Bueno, a ver, siguiendo un poquito más, hablando un poquito más de tu vida futbolística, de tu carrera que ha sido increíble y de tus farras locas, vamos a seguir con ese tema. Y vamos a cambiar el tema romántico porque ta, 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 música de tensión. Tu vida amorosa. Es difícil tener un amor real cuando eres futbolista. Amor real. Sí, encontrar una persona que de verdad te hace sentir bien, que te sientas tranquilo, que se enamore de ti, que tú te enamores de ella. ¿Es fácil o no? A ver, yo he tenido cuatro parejas, te puedo decir, cuatro mujeres y para mí ha sido amor real. Ok. No te puedo decir si ella o las personas que han estado conmigo han sido amor real o no. Ellos te pueden contestar. ¿De tu lado ha sido amor real? Para mí sí. Si no, no hubiese estado con ellas tanto tiempo. A mí me gustan las relaciones, a mí me gusta estar en pareja, a mí me gusta estar con alguien. Ok. A mí me encanta, esa es la verdad. No soy mucho de andar solo, puede ser mucho, ah, no, necesitas estar con alguien porque no puedes estar solo. O porque cualquier cosa que se inventen, no, a mí me gustan las relaciones porque soy muy afectivo. ¿Te gusta además esa convivencia? Sí, a mí me encanta. Y también te gusta que te cuiden bastante. Un momento, un momento. Es increíble, mi amigo. Sí, muy increíble, sí, sí, sí. ¿La primera qué fue? ¿La mamá de tus hijos? No, no, no. Ya, hubo una antes de ella, ecuatoriana. Sí, sí, ecuatoriana. ¿En serio? Sí, sí, sí. Pero ella no está en la luz. Porque recién empezaba a jugar en MLS. Ok. Ella es de Machala, de pasaje. Pero fue un amor tranquilo. Dos años. Sí, sí, la verdad que sí. Fue muy, muy, muy tranquilo, muy feliz. Fueron mis comienzos de jugador. Ok. Y nos separamos, o digamos, terminamos fue porque yo me fui a Rusia. Ok. Y éramos muy jóvenes para empezar algo ya muy serio. Tan serio, claro. De ahí conociste a, bueno, a un montón de chicas, pero de ahí conoció a la mamá de sus hijos. ¿Cómo te llegaste a comprometer con una rusa? Porque se dice, no sé, pero que son súper fríos, que no son como tan afectivos. Y tú sí eres súper cariñoso. Ella fue totalmente diferente conmigo. Ok. Fue afectiva, me cuidaba, me protegía, me enseñó la cultura rusa, me enseñó por qué son así. Ok. Y me aclaró muchas cosas y me ayudó a adaptarme más rápido. Un poco de historia. Sí. El lenguaje también te enseñó. Sí, obvio. Yo hablaba dentro de casa con ella solo en ruso. Cualquier cosa, pero solo en ruso. ¿Fue buena maestra ella o tú fuiste buen maestro? Como lo quieras tomar, mi amor. En el idioma ella fue muy buena maestra. Ok, ¿y en lo demás? No puedo hablar a la mamá de mis hijos. No, obviamente. No, pero si llevan bien, ¿ah? Súper bien. ¿Tú la quieres todavía? Obvio. Y ella te quiere mucho. Sí, muchísimo. Sí, tiene una relación bonita. Hermosa, hermosa. De hecho... ...que cuando terminamos... Exacto. ...nos miramos a los ojos y dijimos, vamos a ser los mejores papás, los mejores amigos. Y como pareja no funcionó y el resto tenemos que seguir siendo así. Y son súper amigos. De hecho, ella como que cuenta contigo o tú cuentas con ella para las decisiones de dónde van a vivir en los países que te toque vivir y todo. Sí, nos sentábamos, conversábamos, decimos lo mejor para los niños y luego para nosotros dos. Y así siempre. Y ahora está casada, tiene un bebé nuevo, está súper feliz, súper feliz. Yo me llevo muy bien, inclusive con el esposo y todo. ¿Cuánta madurez? Qué bonito. Sí, que así tiene que ser. No, tú sí eres lo máximo. ¿Para qué? Creo que para mí lo más importante son mis dos hijos que estén felices. Punto. Ahora sí, háblame de tus dos hijos. ¿Llegaron el momento para aterrizarte un poco? No, no aterrizarme. Yo estaba clarito. Yo sí que... A ver, yo soy una persona que planifica mucho. Ok. Me encanta tener las cosas ya... Digo, ya tengo esto, tengo esto, tengo esto. Ahora sí ya me toca encontrar una pareja. Ahora sí ya me toca... Armar una familia. Ahora sí me toca esto. Me encanta eso. Y eres súper buen papá. Eres un papá colitador, amoroso. Es lindo eso de ti. A mí me encanta. Yo termino de entrenar y ya le estoy escribiendo a los dos de dónde están para ir a molestar, salir con ellos, llevarlos a comer y los llevar a cortar el cabello y ir al odontólogo. Esas cosas que quizás a la mamá tiene que hacerlo, pero no es que tiene, ¿no? Pero a mí me encanta hacerlo. O sea, no crees en eso de los roles ni nada. No, no, no. Mientras yo más le hago, a mí mejor. Disfruto más tiempo con ellos. Y son dos niños súper felices. Eso me encanta porque siempre están contigo compartiendo en donde sea. Si él se va de viaje, donde sea, con quien sea, igual están sus hijos ahí. Sí, yo tengo un horario cada vez que me voy de vacaciones. Por ejemplo, si yo voy con mis hijos es, hijos, déjenme dormir hasta las diez y media. Diez y media desayunamos y a las once estamos jugando. Hasta las siete de la noche. Siete de la noche les digo, hijo, yo me voy con la persona con quien estoy, me voy de fiesta hasta las cuatro de la mañana. Y así todos los días. Y cumplo con todos. ¿Cómo haces para llevar a tus nuevas relaciones en frente de tus hijos? ¿Esperas un tiempo? ¿Eliges a quién sí y a quién no? ¿O cómo es? Sí, obviamente. Yo te digo que he tenido solamente cuatro parejas. Entonces, cierto tiempo, cierto, cuando estoy solo, ellos han convivido conmigo cuando yo he estado solo, soltero. ¿Y la prioridad siempre son ellos? Siempre, siempre. Yo los presento como amigos, amigas, amigos, esto, tal, tal, tal. No es que una persona, cuando ya trata de una relación seria, sí les digo, mira, ella es mi novia y así. Si son amigos y amigas, en una reunión que estamos todos, ellos están conmigo y van a la habitación y saben qué estoy haciendo. ¡Epa! No quiero saber yo todavía qué estás haciendo. Disfrutando con los amigos. ¿En algún momento te han dicho, papá, esa persona no me gusta, no me cae bien, no me gusta, no la quiero? ¡Uf! ¡Hartísimo! Sí, muchísimas gracias. ¿Y qué haces ahí? A ver, con las relaciones que he tenido, no. Ok. No, 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 no. Con las dos personas que he tenido después de la mamá, no. No, no, no. No, es que yo creo que las personas con quienes he estado han sabido ganar a mis hijos. Que saben que es lo importante para ti. Claro, porque yo al principio se los digo, o sea, para mí son las personas más importantes. Si ellos me dicen que no, no. Quiero que estén bien claros. Entonces ya vamos manejando, vamos divirtiendo, vamos conversando y viendo la mejor manera de que todos estemos felices. Muy bien. Tú eres excelente, papá, pero también eres un súper caballero. O sea, eso de lo que he visto, siempre te he visto siendo un caballero y hasta mandarina. Me atrevería a decir que eres súper mandarina. Ahí donde te ven todo muy Cristian Novoa, pero es bien mandarina mi pana, ¿sí o no? ¡Habla, mandarina! Es súper mandarina. O sea, mandarina, mandarina. ¿Quién es mandarina? A mí me gusta ser feliz en casa, que es diferente, además de ser mandarina. Porque obviamente hay cosas que sí y hay cosas que no, y cuando hay cosas que no, tiene que entender la pareja. Si no, yo no cambio. Yo soy igual como soy siempre. Me presentas así. Esto es lo que hay. Ese zángano ese, que bailarín, ese que coquetea con la sonrisa, que está de aquí a allá conversando con todo el mundo y que las trata como una princesa con quien estoy. Soy así, no cambio. Por la persona con quien esté. Así esa persona me haya hecho daño, yo no voy a cambiar. O sea, yo soy así ya. Exacto. Pues, eso es válido aclararlo. Porque hace un tiempo, obviamente tuviste una controversia con una exnovia que, puta, fue difícil. Fue difícil porque alegó cosas de ti que yo me atrevo a decir que no, que nada que ver. Y nunca hablaste del tema. Te dijo de todo un poco, pero él todo un caballero. Mira, a ver, la situación fue complicada y ahora le vuelvo a repetir. De ella no voy a decir nada malo. Espero que ella encuentre su felicidad, que esté tranquila. Y ya, porque volver a hablar de ese tema es complicado, sobre todo de mi punto. Lo que revive, claro. Pero me quedo con las cosas bonitas. Pasamos bonitos momentos. Me quedo con lo positivo y que espero que ella esté feliz. Ya está. Cada uno por su lado y que cuente su felicidad. Es lo único que le deseo. Qué bonito, Cristian. Un aplauso para Cristian. No, no, yo que lo conozco puedo decir que de verdad Cristian es así siempre. No es que tienes una forma de ser distinto frente a las cámaras o no. En la vida personal es súper caballero, súper divertido, coquetón, mi pana. Pero creo que eso es lo que te lleva a problemas a veces con las novias. La sonrisa coqueta. O sea, ser coqueto y faltar respeto son totalmente diferentes. A ver, ¿cuál es la diferencia entre ser coqueto y faltar respeto? Porque faltar respeto, cuando ya te vas por detrás queriendo darme el teléfono, que vámonos por acá a conversar conmigo, estar encima de alguien, eso es faltar. Estar encima de alguien, menos mal, le falta respeto. No, no, encima de alguien conversándole, conversando, conversando y olvidarte con la persona con quien viniste. Claro. No, pues yo puedo conversar contigo, estoy con mi pareja aquí, converso, converso con eso, pero voy, amor, necesitas algo que te falta, que necesites estar atento a la persona con quien estás. Sí, 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 me consta. Eso es todo, pero de ahí ya pasarme eso, ¿no? ¿Te ha traído problemas tu coqueteo en las canciones? Obviamente, pero no por mi culpa, porque a veces ven cosas que no hay, se hacen la novela, tienen, no sé, ya cosas de ellas o de lo que puedan pensar, pero yo no. Oye, pero es que es difícil. ¿Cuánta gente te puede llegar a escribir a ti, Cristiano Boa? No, a mi número, poca gente. Pero a tu Instagram, que es prácticamente un Tinder. No tuyo, en general. Los Instagram son un Tinder. Hay muchas mujeres que le escriben, así como hay muchos futbolistas que le escriben a ciertas chicas, hay muchas mujeres que también les escriben a los futbolistas, ¿o no? Y hombres también, dice. Y hombres también, debe ser, todo el mundo. No sé si son hombres, pero. Pero ¿cómo lidias con la tentación? Porque de verdad que sí, debe haber un montón de mensajes en ese. Si yo entro a tu DM de Instagram, me voy a sorprender, seguramente. Yo cuando, por eso te digo, o sea, yo cuando estoy en una relación, yo estoy en una relación. Si ya no quiero estar en una relación, obviamente, yo sí abro los DM y comienzo a escribir a todo el mundo. A buscar, a ver. Una vez que termina la relación. Exacto. Ay, si ya me... No eres infiel. No, no me gusta. Es que, ¿para qué estoy con una persona si no puedo hacer otras cosas? Entonces, no tiene sentido. Pero entonces, siempre, tú siempre estás en relaciones. Entonces, no es que eres tan mujeriego. A ver, a ver, te voy a explicar. Vamos, vamos. Esta va a ser una clase, chicas, atención, porque viene una clase de un maestro. Mucha gente no sabe, pero cuando yo me separé de la mamá de mis hijos. Ok. Fue un tiempo, luego pasó un, digamos, el documento de divorcio ya tenía unos dos años y medio. Ok. Y luego fue tres años más soltero, o sea, divorciado. Estamos hablando de cinco años, entonces hice muchas cosas en cinco años. Cinco años de viva la fiesta. Muchas cosas de cinco años. No sé de fiesta, pero muchas cosas de cinco años. Entonces, luego empecé otra relación con, digamos, la última persona de mi ex. Ok. Y hubo momentos de altas y bajas. ¿Cuánto tiempo estuviste en esa relación? Cuatro. Bastante. Bastante. Sí, hubo momentos que, donde terminábamos, donde volvíamos, donde terminábamos, volvíamos. Una relación creo que fue mentalmente desgastante. Fue difícil para ambos. No voy a echarme la culpa ni echarle la culpa a ella, ¿no? Fue desgastante para los dos. Es de dos, la relación. Sí, siempre es de dos. A ver, motivo, pero yo creo, eso sí, siempre lo voy a repetir. Creo que esa relación duró demasiado. Eso sí tengo que decirlo, duró demasiado. Nosotros inclusive no... Ya tenía señales de que decía, mira, esto está mal, no está funcionando. Al año y medio. Imagínate, al año y medio. Al año y medio. Y duramos cuatro. Al año y medio nos sentábamos y conversábamos y como que no, 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 no. Veíamos como que no, no, no. Pero fue más... No sé si fue apego, no sé, no puedo explicar la palabra. Pero la pasábamos bien y la pasábamos mal. Pero duró cuatro años. Ok. Cuatro años, ¿no? Después, tengo una novia, le puedo decir así. Estuve... ¿La novia de ahorita? Sí. Estuve tres meses, casi cuatro... Solteriski. Sí, soltero. Pero esos cuatro, dos... ¿Y la pasaste mal en esos meses? ¿La pasaste mal? Cuatro, dos, súper mal. Sí. Tengo que reconocerlo. Estaba súper triste. No te puedo decir, no, que sí, acabé y al siguiente día estaba súper feliz. No, fueron dos meses súper mal en mi vida personal, en mi carrera. Psicológicamente también para ti. O sea, todo, todo mal. Todo no me salía, no podía. Mi mente estaba en otro lugar. No cuadraba mis cosas. Y dije, bueno, ya hasta aquí llega este día. Llega este Cristian, que pasó, sufrió, tuvo su luto, tuvo su manera de pensar. Y comencé ya, pues, a salir. Y cuando salí, encontré a esta persona y me gustó. La verdad, me gustó desde un principio. ¿Cómo la encontraste? ¿Eres rusa? No. No, no es rusa. Mira, rusa. Es colombiana, pues. A ver, sí, sí. Rusa, una vez y basta y sobra. La mamá de mis hijos. Rusa ya una vez. La verdad son serias y son hermosas, no son frías, son cariñosas. Pero dije, yo una vez basta. Son guapísimas las rusas. Sí, son guapísimas. O sea, son otro nivel. Sí, pero ya entendí que la tierrita llama, la tierrita llama. ¿Te gusta ese calorcito latino? Sí, sí, sí. Hablarte el español, ya. Con eso ya uno... Es diferente. La manera de poder hablar, de poder transmitir lo que sientes, es mucho más fácil. Ya, pero no te me hagas loco. ¿Cómo conociste a tu actual novia? Y ahí me vas a dar la razón con que también Instagram es una gran herramienta. No, ¿sabes qué no? A ella la conocí antes de venir a Ecuador. ¿Cómo, cómo? ¿Eso por qué no me la sé? Obviamente, nadie sabe. A ver, pues cuéntala. Este es el lugar. Bueno, fue una fiesta, estando yo ya con mi ex en su momento. Y estaba ya con su pareja y un montón de amigos. Ok. Y hice amigos todos ellos y... ¿Se te desvió el ojo ya? Sí, pero ya nos conocíamos, digámoslo así, ¿no? Ok. Entonces, cuando yo termino, en febrero, justo el 14 de febrero... ¡Qué romántico! Hermoso. Lo termino. Estos dos meses que te digo, pasaron, pasé mal. Dije, ya, ahora sí, ahora sí, yo ya empiezo, voy a empezar a conocer gente. O sea, no para ennoviarme, no, no, no. No, lo necesitaba porque en serio mi amigo estaba bien mal. Estaba con mucha depresión. Súper triste. Sí, estaba súper mal. Y comencé a conocer personas, amigos, amigas, para tratar de olvidarme de lo que había pasado, de tratar de salir de eso, de ese factor psicológico que fue difícil. Y cuando yo la vi en mi Instagram, no la seguía, no la seguía, la verdad, porque me dejaron que no podía seguir a nadie, que no podía ponerle a nadie. ¿Viste que si eres mandarina? ¡Habla, mandarina! ¿Viste que te revisen el celular y toda la cosa? Al final, al final, porque ya, es que era muy... ¡Ah, no voy a hablar de ese tema! Ya, perdón, perdón. Yo no fui, fíjate. Sí, es que no voy a hablar de eso. Sino que ya. Cuando yo vi, digo, yo la conozco. Pero tenía novio, pero le mandé un mensaje, le digo, hola, ¿cómo estás? Qué bonitos ojos tienes. No, no, no. No, no, no. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu relación? De una, directo, mi panda. Y me dice, no, no, yo terminé en noviembre. Pero, espera, ¿la seguiste o no la seguiste? A después, ahí sí, pues. ¿La seguiste y la escribiste? Claro. Ok, perfecto. Obvio, le digo, ¿cómo va tu relación? Me dice, no, terminé en noviembre. Y estamos hablando que yo la escribí en abril. Ok, ya había pasado tiempo. Ella ya tenía su tiempo, yo también ya tenía mi tiempo, dos meses, me decime. Ok. Y le escribí en abril. Y ahí comenzamos a escribir, no escribí. Y me preguntó si yo te digo, no, ya no, también estoy ahí. ¿Qué pasó? No, no te voy a contar esas cosas, mejor no. Y comencé a escribir, no escribí en abril. Y ella directamente se fue a Google a ver qué había pasado, como hacemos todas las mujeres. Al siguiente día me dijo, pero ¿fue verdad o no fue verdad? Le digo, decirte o no decirte. Sacarás tú tu conclusión. Exactamente, cada quien tiene su conclusión, pero yo, inclusive cuando empiezo a conversar con ella, nunca he hablado mal de la persona con quien yo estuve. Exacto. Y no voy a empezarlo a hacer ahora. Entonces. Así es un ex, a ti te digo. Entonces le dije, cada quien tiene su manera de pensar. Le dije, si tú crees que yo he hecho eso, pues no me escribes ya, no pasa nada. Pero seguimos conversando, seguimos siendo amigos, nos empezamos a llamar. Y le invité a un viaje, que justo ya terminaba vacaciones, tenía vacaciones y me iba a Míconos. Ok. Y pues fue con dos amigas más. Y fue con su, ya tiene un bebé. Ok. Entonces, y fue con su hermana. Y iba con mis hijos. Fue una, empezamos así, algo como para conocernos. Ok. Y una cosa llegó a la otra, nos sentimos bien, nos sentimos a gustos. Y ahí empezamos a salir. Y ella empezó a viajar mucho más a Rusia. Y así empezó nuestra relación. Pero tú no querías algo serio todavía? Nada. O nada, porque tú estabas, mira, agárrame que voy sin freno. Sí, sí. El año planificado de todos los viajes y todas las cosas que ibas a hacer. Sí, imagínate tener cuatro años en una relación y decir, no, ¿para qué? Ahorita voy a quemar el mundo. Y al final llega alguien y dices, espérate, espérate, espérate. ¿Quién es tú? Te mueve el piso y si te gusta esta persona, de diferente manera. Cuando uno pensaba salir y matar, uno se queda, no, aquí me gusta, aquí me quedo, aquí me siento cómodo, me siento tranquilo, me siento en paz. Y una cosa llevó a la otra y ahora, mira, estamos tranquilos. Intentamos no subir muchas cosas porque decidimos los dos como que evitar. Exponer también la relación. Quieras o no. Exponer la relación y sobre todo que yo pasé un momento delicado en mi vida que puede llegar a ofenderla a ella sin tener motivo, razón o circunstancia. Porque al final fue algo que pasó a mí, fue difícil, complicado. Fue duro, sí. Fue duro. Entonces no queríamos que, yo no quiero que ella le afecte en el sentido de algo que me pasó a mí, que le afecte a ella, no quiero. Entonces vamos a ir poco, poco a poco y de vez en cuando subo algo y ella sube algo conmigo, pero suave. Queremos que la relación esté bien, feliz, en paz, tranquila y después ya avanzar. Y mejor, porque uno aprende también de los errores y de las cosas que no salieron tan bien. ¿Qué cosas no volverías a repetir en tu nueva relación? Cuando haya banderita roja, dejarla pasar. Por ejemplo, la de los celos. Los celos es algo que no puedes convivir. Porque va creciendo. O son así ya y te tiran la punta porque saben que al principio es así, pero realmente ya son diferentes. Están escondiendo esa loca que yo hago. Sobre todo conmigo, que soy una persona pública. Soy una persona que no puedo ser cohibido, no puedo ser antisocial, antipático. Que no puedo llegar a una persona a hablar contigo, hombre o mujer o lo que sea, un niño. Ponerle cara de como que, no, no, no. Tengo que ser cordial y reírme a todas las personas. Que le molesta porque te tomas foto con ella. O porque estás hablando mucho con ella. Y el programa, ¿por qué te preguntó esas cosas ella? Claro, ahí ya red flag. Claro, cosas que uno dice a uno. Ay, mi amor, no seas loca, ya tranquila. No, no, ya no, ya no dejo pasar esas cosas. Es decir, una de ellas. ¿Qué pasó? ¡No me creen! ¡No me creen! Nadie está diciendo que no te cree. Espera, es que llegamos a una sección especial. Mi padre se asustó acá. La conciencia. No, no, no. ¿Cómo nos conocimos? ¿Te acuerdas cómo nos conocimos? En Amsterdam. ¿Y dónde nos conocimos? En Amsterdam. De fiesta en Amsterdam. Por favor, aclara eso porque luego la gente va a pensar que estábamos de fiesta loca. Yo estaba con una persona con mi ex y tú estabas con tu amiga. Estaba yo andando en bicicleta, plan tranquilo. ¿Te acuerdas que no me encontraba ni yo misma en Amsterdam? Plan tranquilo y no se encontraba ella misma, imagínense. No, es que estaba perdida, pero estaba tranquila. No es que estaba borracha ni nada. Ajá. Te lo juro, ¿no te acuerdas? En Amsterdam no estaba borracha. No, de verdad. Estábamos en Amsterdam. Yo estaba con mi mejor amiga, efectivamente. Acá el doño estaba con una pareja. Y me fue a recoger. ¿Te acuerdas? Él me va a recoger en el carro ya porque yo le decía, no sé cómo llegar a mi hotel. O sea, estoy perdida, literalmente. Montaron las bicicletas al carro. Y desde ahí me diaste, la verdad. No, es diferente. Está loca. Es diferente. Esa es la primera pregunta. A ver, ¿cuál fue la primera impresión que tuviste cuando me conociste? ¿Cómo me puedes hacer esperar tanto tiempo? ¿A mí? No, mentira, pero sí, o sea, me hiciste esperar así que hora, hora y media. Te tuve buscando. Porque ella misma me manda a ese lugar. Tú me dijiste, aquí, aquí, yo sé que yo conozco este lugar. La ubicación. Ahí voy a estar. Y yo, bueno, hora y media. Es que ya, pues yo estaba perdida. ¡Estaba perdida! Pues seguramente era que tú me mandes donde estabas tú. Porque me dijiste, no, yo voy a llegar ahí. Sí, yo lo intenté. Te lo juro que lo intenté, pero me perdí. Es muy difícil cuando no conoces un lugar. Plan tranquilo. Pero de ahí, todo bien. La pasamos chévere ese día. Hasta las cuatro de la mañana. Qué buena fiesta fue. Y me defendió. Cris y Nová, tengo que decir que... Bueno, medio me defendió. Porque la verdad es que llegamos a una discoteca. ¿De qué gente estaba repleta? Es de gente horrible ya. Entonces ya, pues se acercaba todo el mundo. Y él era el único hombre. Entonces todas ya me valía tu pelada. Y todo el mundo nos pegábamos a Cristian porque no queríamos que se nos acerquen. ¿Te acuerdas? Se tocó espantar a gente ahí. Pero fue un plan tranquilo, ¿no? Me voy acordando de ese día. Ah, te has visto que estás acordando ya. Pero icónico. Nos conocimos en Amsterdam. Sí, en Amsterdam. Ok, del uno al diez. ¿Qué puntuación te das en la segunda cancha? La sota. La sota. Usted es bueno. La experiencia. ¿La experiencia? La experiencia te da. ¿Qué es lo mejor de ti? La sonrisa. Te dije que si mientes vas a chupar. La sonrisa. Ok, está bien, está bien. A mí me han contado otras cosas, amigo. No puedo ya, no puedo, no puedo ya. Ok. ¿Cuál es el máximo de veces que Cristian lo ha hecho en un día? Seis. Seis. Dios mío, pero las tienes fijas. Sí, sí, seis. Yo estoy hablando de goles. También. 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 Ah, ok. Muy bien. ¿Qué parte del cuerpo de una mujer es la que te vuelve loco? Las pompis. ¿Las pompis? Hubiera dicho que las lolas. No, no, las pompis. ¿De dónde agarrar? Ok. No, esto no. Yo sabía. Esta, esta sí, esta sí. Es que este no. Este está muy, muy porno, no. Uy. No. ¿Con qué mujer ecuatoriana te gustaría cumplir una fantasía? Tienes cinco segundos para responder. En mi tiempo de soltero puedo decir que cumplí todas mis fantasías. Así que eso es lo único que te voy a decir. Ah, ¿qué? ¿Todas tus fantasías? O sea, la que. Ya te las contesté. En la que pones el ojo, pones la bala. En mi tiempo de divorciado soltero he cumplido todas mis fantasías. A la que quieras le metes el gol. No, no, no. Yo lo sé. Ya te respondí. No, no me lo has respondido ningún nombre. No, no me lo tengo que decir. ¿Existe alguna mujer ecuatoriana que te quede como en checklist? Como que está en espera. No. ¡Qué bestia! ¡Qué bestia! Te voy a delatar algún día. No, no te puedo delatar. ¿Cuál ha sido? Es que esa no me la vas a responder. Si te pregunto. ¿Tu mejor amante? No tenía amantes. Ay, lover. ¿Tu mejor chica en la cama? ¿Mi novia? Obviamente. Obviamente. No hay otra respuesta. Un hombre pilas. Un hombre inteligente. ¿Cuál es para ti? Ya, mira. Nos vamos tranquilizando. ¿El mejor jugador en Rusia? Yo. ¡Eso! ¿El mejor jugador que consideres actualmente en Ecuador? ¿En Ecuador o ecuatoriano? Ecuatoriano y en Ecuador. Ecuatoriano yo creo que Moisés. Ok. Y en Ecuador, yo creo que el Quito. ¿El Quito? Sí, sí. Un saludo para el Quito Díaz. Un amigo de Quito. Lo sigo apoyando porque es un peladito jugando en la cancha. Muy bien. Jovencito. La verdad que sí es lo máximo. Vio Barcelona. ¿Cuántas mujeres han estado en tu cama en la misma noche? ¿Qué es la cara? Tenía las noches locas. ¿Cómo me tiras esa bomba? Pero es que son preguntitas que son santas aquí. En mi tiempo de soltero. Mi chica deja un número. Él lo aclara. No, yo no sé. La verdad es que no lo sé todavía. Lo voy a saber ahorita. Cuatro. Cinco. ¡Cinco! Impotente, mi pana. ¿Cómo haces eso? Entreno mucho. ¿Tienes bastante resistencia? Yo creo que sí. Dios mío santo. Qué miedo. Fue un momento de locura. Sí, sí. La verdad que sí. Pero estaba divorciado y estaba soltero. O sea, fue un momento de cinco años donde dije no, no. Hago lo que quieras. Sí. Oye, ¿no te ibas a aburrir ya de tantas cosas que has hecho ya? ¿No? No, no. ¿Sabes qué? Yo creo que yo necesité ese momento de mi vida. Por eso es que ahora estoy muy feliz con la pareja que, bueno, cuando estoy con una pareja, soy muy tranquilo. O sea, me dedico a mi pareja. No es que ando buscando por fuera y que tengo aquí uno y ya ando. No, no. Yo creo que uno necesita todas estas etapas. Esa es mi teoría. Un man que ya haya hecho todo, ha sido un desgraciado y se me regenere así, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo soy muy honesto en las cosas que me gustan y que no me gustan. Ok. Si algo ya comienza, es que cuando tú tienes a una persona y comienza a gustar a otra persona, ya es mejor terminar la relación. O no, terminar la relación porque le puede hacer daño a esa persona. Y a ti, tú también estar con otro teléfono o con otro número, ocultando mensajes. No, o sea, mi novia tiene mi código de mi teléfono, me puede revisar cualquiera. Obviamente no lo va a revisar. Aparece, anda. Obviamente no lo va a revisar porque yo creo que es la línea de respeto, pero... Exactamente, pero no va a encontrar nada. ¿Has puesto los cachos? Es que es difícil porque yo, con las personas que he tenido, yo he querido terminar. Pero hemos continuado por presión a la otra persona. Ahí es cuando ya se frega todo. No, es que le he puesto los cachos, solo que ya comienzas, ya mira, como digo, ya comienzas a mirar a otro lado. Ok. Porque comienzan, le disculpa la palabra, ¿sí puedo decir más palabras? Sí, sí puedo decir. Pero ahí comienzas a joder, pues, comienzas a joder, que estoy tranquilo, estoy un hombre fiel, tranquilo, un buen hombre y comienzas que sí, que por qué la miras, que por qué esto, que por qué lo otro. Pero si no lo hago y me jode, ¿qué diferencia hay si lo hago y jodo? ¿Qué diferencia hay? Ah, uy, qué miedo, qué miedo. Qué diferencia hay. Pero es verdad. Qué diferencia hay. Igual me va a putear, si no hago nada, me putea. Y si lo hago, me va a putear. O sea, ¿cuál es la fórmula contigo, la fórmula que funciona con Cristiano Boa? Ser feliz. Si yo estoy con esta persona, yo soy feliz con esa persona. A 100%, no tengo que mirar a nadie. A mí me encanta. Cuando yo estoy con esa persona, como ahorita estoy con mi novia, a mí me encanta que todo el mundo la conozca, que todo el mundo vea. Yo me siento orgulloso de estar con esa persona. ¿Tú eres celoso? Ok. No. Es que tú no eres celoso. No, no, no. ¿Y nada? ¿Michela? No. No, tú que me conoces, yo no soy celosa. Yo no soy, estoy preguntando, Michelle. Vaya, por si acaso, me estoy defendiendo. Yo no soy. No, tú no voy a ser celosa. No, no. O sea, mira, tiene obviamente sus arranques de locura, a veces, pero yo no doy punto para que sea celosa. O sea, ¿le das el espacio que ella merece? Yo le doy el espacio y le doy la seguridad necesaria para que ella vea que yo me siento orgulloso de estar con ella. Ok. Pero es que pasa que hay muchas mujeres a las que no les importa. Igual te escriben. Entonces, obviamente, uno se vuelve un poco loca. Pero pueden escribirme. Es que todo el mundo me va a escribir, pero depende de cómo yo actúe en esa circunstancia. Yo no respondo, así que... Estoy que le creo, ¿ah? Estoy que le creo, ¿ah? Cristian es lo máximo. No, es que yo lo he conocido en diferentes etapas. Lo he conocido con novia, lo he conocido sin novia. Y ya, pues, te puedo hablar desde mi experiencia. Te amo, amigo, te amo. Ay, ¿el tamaño importa? Pregúntale a las mujeres. A mí el culo, sí. ¿El qué? El culo a la mujer, sí. Claro que me importa. El tamaño, entonces, sí importa. Vale, uf. Tiene que tener bien grandes. ¿En qué lugar te gustaría tener sexo sin que nadie lo sepa? Ya lo he hecho en todos lados. ¡Qué bestia, máster! Eso te digo, que yo sí he cumplido mis cosas. Un goleador fuera y dentro de la gacha. Yo lo que he deseado, gracias a Dios, lo he podido hacer. ¿Cuál ha sido el lugar más loco? En un avión. ¿En un avión? ¿Con gente ahí? Sí. Ay, no te pasas. ¿Por qué? En el baño, así. No, ¿qué baño? Todo el mundo va escuchando. Ahí en el... Sí, estaba dormido. En un VIP, un VIP. Sí, sí, un avión, un avión. Baño público, avión, restaurante. Baño público, qué asco, Cristian. ¿En qué baño, dime, para no ir? Es en Rusia. No, es que los baños públicos de allá no sé cómo lo de acá, pues. Ah, ok. Ah, sí, un baño fancy, entonces. ¿Te gusta...? No, pues esto no. Me va a decir que no. ¿Te gustaría experimentar con alguien del mismo sexo? Nunca. ¿Es verdad eso de que los hombres que ya todas las mujeres del mundo se cansan y quieren probar otra cosa? Pregúntale al que esté cansado. No, no creo. Mi pa... ¿Estás cansado? Pregúntale al que te he casado yo, ¿no? ¿Te casarías? Esa es una pregunta difícil. Yo creo que pasé una experiencia muy bonita con una persona. En su momento dije que no, pero no puedo adivinar el futuro. En mi cabeza yo no quisiera casarme nunca más, ni tener más hijos, pero también depende de la persona con quien tú estás, si te sientes bien, si te sientes feliz. Se te lo hacen nacer. Sí, claro, si te hace... Exacto, tiene que nacerte. Pero ahorita, hoy por hoy, estoy muy feliz con la persona con quien estoy, pero en mi cabeza no quiero casarme todavía. Para nada. No, 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 no. ¿Sabes qué? He analizado todos los puntos de vista y te lo digo. Para mí casarte es perder plata. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si tú encuentras a tu mujer infiel, igual es al 50%. Pero no porque puedes hacer capitulaciones. ¿Cómo se cuida un futbolista de esas cosas? Yo puedo hacer contrato. Claro. Todo el mundo puede hacer contrato, pero en sí, ya haciendo contrato, ya es que dicen ya no me quiere tanto como no me quería hacer contrato. O sea, entonces ya uno ya se va dando cuenta por qué lado va. ¿Cómo identificas a las mujeres? Porque hay muchas mujeres que también son interesadas y ya usted tiene ojo clínico para ver a esa mujer. ¿Cómo identificas a una mujer que en verdad, obviamente, quiere intentar algo contigo o que quiere realmente simplemente disfrutar de lo que tú le puedas dar? Porque usted es un hombre generoso. Hay que decirlo. Mi pana acá es de generosidad. Es que yo quiero que la persona con mi historia esté bien. Exacto. Como yo. Igual. Y quiere que se vea bien y todo. Sí, yo la trato como una princesa. Pero ¿cómo identificas a las mujeres y haces la diferencia? Es difícil identificar. Todo el mundo dice, todas mienten. ¿No has visto el sticker? Todas mienten. No, todas no mienten. Obvio que no, pero es depende de lo que tú quieras creer, pues. Exacto. A ver. Pero también ya. Todo el mundo sabe quién soy yo. Todo el mundo sabe lo que he hecho yo, que tú pones solamente en Google y ya en mi cabeza tengo un signo de dólar. O sea, tampoco puedo ocultarme. Quizá otras personas pueden, pero yo. No puedo. No puedo. O sea, saben que estar conmigo. Te tocas una apuesta. Sí, sí, sí. Es depende de cómo tú te quieras sentir ya. ¿Y te ha ido mal con alguna que haya sido como, te haya ido por ese lado? No me digas quién. No, no me digas quién, pero ¿qué es lo peor que te han hecho alguien interesado en tu dinero? ¿Qué es lo peor? No lo voy a decir aquí. No lo digas. Pero sí, he tenido cosas y cosas, obviamente. Difícil. Yo sí, yo sí, muy, muy, muy. Evito dañarme mi vida. El Laura. Sí, sí. Veo siempre el lado positivo, como que ya. Dios proveerá. Pero de los errores aprende, amigo. Sí, sí, sí. Y no vuelven a pasar. Espero que no, pero uno nunca sabe el futuro. Yo obviamente he aprendido, obviamente ya sé las cosas, pero vuelvo a caer. Puedo volver a caer, puedo volver a repetir, uno se quiere enamorar. Usted es un fan del amor. Yo sé, a mí me encanta. Porque muchos me dijeron a mí, o sea, mira lo que te pasó, te enamoraste, mira lo que te hicieron. Sí, pero quizás no fue la persona correcta. Quizás, no sé. Y mañana yo voy a ser siempre igual. Me encanta enamorarme, me encanta sentirme feliz, me encanta proteger a la persona con quien estoy, que me protejan, que me cuiden. Yo soy así y no voy a cambiar mi manera de pensar. Eso es lo que te enamora de una mujer. Sí, obvio. Que te cuiden. Sí. Así no sepa cocinar, no me importa. Pero con que me haga feliz en puntos que yo siempre les digo. Yo no te ando mirando que cocines, que naves, que planches, que trabajes, cosas extra fuera de micas. Sino que me hagas feliz, que me cuides y me respetes. Creo que esa es la palabra exacta. Qué bestia, este chico. Oye, no hemos tomado nada con Grisenova. Yo te hice las preguntas y no tomamos. Me olvidé. Porque yo aflojo la lengua sin alcohol. Sí, oye, de verdad que ha sido sencillo hablar con mi amigo. De verdad es que él es lindo. Pero igual vamos a hacer un brimbo. Pero eso es agua, eso es agua. Eso es agua, obvio. Ya, pero ¿te acuerdas el video que yo hice que era pura agua? Agua loca, pero agua. Oye, hablemos de ese video. Por favor, ¿cómo se te ocurre tomar en un en vivo? Toma en un programa en el que te puedan cuidar. ¿Cómo se me ocurre? Es imposible. Fue un momento loco de coronavirus, un momento loco que estaba... Ya estabas tomando y ya haces el en vivo. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Yo empecé a tomar en el en vivo. ¿Y te emborrachaste en el en vivo? Claro, porque estábamos jugando Jenga. Me mataste a los bichos, pero bueno. Me voy a morir. Burgante. Y claro, jugando y todo. No hay agua. No hay agua. Se acabó el agua. Prende un fuego. Dios mío. Aquí se puede ir a una fiesta fácil. Te mando feliz. Obvio que hay fiesta. Estoy de vacaciones. Ya. Bueno, entonces, el en vivo. Y comenzamos a tomar margaritas. ¿Y cuál fue el caos que pasó después del en vivo? A ver, uno ya... Obviamente estaba tomado, pues. Yo soy de las personas que... Como ves, yo hablo de todo, conversé de todo. Yo no tengo filtros. Me gustan las cosas decirlas de verdad, de frente. No tengo filtro. Porque muchas dicen... A mí me gusta que me digan las cosas de la cara y la verdad. Y cuando se lo digo... ¿Por qué eres tan así? No es la forma, no es la manera. Es el tono. No, no jodas. Si quieres las cosas como son, punto. Chao. Bueno, entonces, yo en ese momento, en pandemia, a mí no me gusta decir las cosas. Lo que hace la izquierda, la derecha no se tiene que enterar, ¿no? Entonces, yo había hecho unas cosas para aquí, para mi país, para ayudarlo, ¿no? Entonces, uno... Y hago el envío y comienzo a leer los comentarios. Obviamente hay comentarios negativos, positivos. Siempre hay haters también. Hay una persona que puede decir, opinar cualquier cosa, pero uno consciente se ríe, pues. O conversa, habla, opina. Pero me rayé. Me rayé y comencé, ¿por qué me dices eso a mí? ¿Por qué no dices esas palabras a otras personas que están para trabajar para eso? Yo soy futbolista. A mí me nace. Yo no soy quién para ordenar, para decir en un ciudad, cantón, país o lo que sea. Yo solamente juego al fútbol, punto. Y a mí me nace hacerlo, ¿no? Y quien no sabe, también has tenido fundaciones, casas. Tienes todavía casas en las que yo fui a una hace algunos años, en la que acogías gente de otras ciudades que llegaba a Guayaquil para tener tratamientos oncológicos con sus niños. Y esas son cosas que, de verdad, tú nunca estás publicando ni nada, pero tienes un corazón increíble. Sí, sí. Es que... Sí, no lo voy a decir, pero sí tengo todavía. Y esa casa llenará niños. Espero que todos esos niños que entren ahí se puedan curar, porque es una situación compleja, complicada. Entonces, cuando una persona te trata mal, como dice, como que tú deberías. Claro, tú no sabes lo que yo realmente hago. Y el alcohol, obviamente, pues te cambia tu estado de ánimo. Puede enamorarte más, enojarte más, estar más feliz, estar más triste, estar más melancólico. Entonces, en ese momento estaba feliz, pero me rayó. Entonces, comencé a hablar, ta, 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 y comencé a discutir con las personas que estaban ahí. Y obviamente discutes con uno y todo el mundo quiere... Claro, y para eso comencé a nombrar gente que nada hay que ver, a decir cosas que nada hay que ver. Entonces, obviamente, al siguiente día... Las consecuencias y amando. Pero, ¿qué es lo que aprendí de eso? O sea, una vez lo puedes hacer, pero no volverlo a repetir. Y no ha pasado. Pero, todos cometemos errores. Todos pasamos por cosas locas. Y una persona pública, como yo, que he tenido tantos años en el mundo del fútbol... Y que para todos los años que has tenido, siendo una persona pública y siendo tremenda figura del fútbol, en verdad, la has sacado fácil. Porque creo que solamente... Las peores cosas no han pasado al final, mira, date cuenta. Con 35, el relajo eso de ahí, y ahora con la última, lo de este año. Entonces, pero... Pero por eso te digo, la has sacado fácil, porque no te gusta estar en polémica. Ah, porque es que en verdad eres un tipo que te vale. Sí, 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 me gusta siempre ver el lado positivo. Es muy tranquilo. A mí me gusta siempre ver el lado positivo. Voy a estarme insultando y digo, quizá tuvo mal día. Quizá no estuvo en su momento. Qué compresivo, mi pana. Pero, obviamente, que yo también tengo mi carácter, ¿no? No es que todo el tiempo me ven las huevas, digamos. No, pues a la primera te la dejo pasar. A la segunda te digo, suave. A la tercera, si tú me dices una cosa, te la digo el doble. Por favor, por favor. ¿Llamada? ¿Quién está llamando? Venga, visítenos, visítenos. Uy, Dios mío, espérate. Tienes una llamada. Una llamada del exterior. O del interior. Del interior de tu corazón. ¡Hola! Te llaman. ¡Halo! Tus hijos. ¿Qué le dirías a tus hijos? ¿Qué le dirías? Uy, de todo. ¿Cómo les fue a la escuela? ¿Se lavaron los dientes? ¿Se pusieron perfume? ¿Pusieron desodorante? ¿Cómo estás vestido? ¿Se combina la camisa con los zapatos? A mí me encanta vestirlos así. Sí, yo soy muy exigente. Son bellos. Sí, sí, yo soy así. O sea, me encanta. Me encanta vestirlos así, acorde a... Sí, yo me pinto. Obviamente le pido el permiso a la mamá. Hoy le puedo pintar el cabello. Sí, le pido el permiso. Siempre están igualitos. Sí, sí, sí. Pero también te preocupa... En español, solo en español, solo en español. ¿Te preocupa mucho lo que piensen tus hijos, lo que sientan tus hijos? De hecho, en el último relajo que hubo... ¿Tú estabas preocupada por lo que tus hijos puedan pensar? No. Y creo que ellos saben el papá que tienen. Exacto. No estaba preocupada. Yo estaba más preocupado por mis papás. Ok. Más que... Mis hijos de ellos saben el papá que tienen. Saben cómo yo... Cómo me llevo con la mamá de ellos. O sea... No importa el tiempo que pase, igual... Ellos estaban clarísimos. Los papás también. Lo único que me dijeron es, papá, ahí tienes tu bandera negra, roja, amarilla, de todos los colores. No la caes otra vez. Niños malos. No vayas a volver ahí. Fue lo que el único que me dijo el mayor. Me dijo, no le vayas a volver ahí. Ya, mira... Es tu pana, hermano. Ya. Ese es mi mejor amigo. Es mi mejor amigo, te lo juro. Yo me siento a conversar con él y me tira cada bomba. Y digo, carajo, ¿cómo sale? ¿Salió como tú o ha aumentado? Por 10. Por 10, muchachos. Puedo estar sentado con X persona y para que no entienda a esa persona me habla en ruso. Y si esa persona es ruso, me habla en español. Y si esa persona habla en español o ruso, me habla en inglés. Dios mío. Para hacer... Que me dé cuenta y decir, míralo este qué, o mírala ella qué, y no sé qué. Es un diablo. ¿Y se fijan en todo? Todo. Dios mío. En todo, en todo, todo, todo. Y me encanta porque soy yo en chiquitito. Soy yo en chiquitito. ¿Es que si eres así? Sí, yo me fijo en todo. En todo caso, también eras muy pana, Defra. Uf, mi hermano también. Sí, sí, sí. ¿Cómo nació esa amistad y...? Desde los 9 años. No, perdón, desde los 4 o 5 años. Mis papás vivían aquí y el papá de él vivía aquí. Y empezamos la preparatoria juntos. Imagínate. ¿No serás siempre amigos? Toda la vida. Toda la vida, hasta lo que pasó. De ahí toda la vida. Nos escribíamos, nos hablábamos. Cada vez que venía lo veía. O sea, sube todo. Toda la vida, digamos, todo, cada uno de nosotros. ¿Y has hablado con Nachita después de lo que pasó? Obviamente. Cada vez que vengo intento verla, intento abrazarla, conversar con ella. A veces le bromeo por Instagram, le comento sus cosas. Ahora sé que está en Masterchef y todas esas cosas. Intento estar con ella y que se dé cuenta que soy un hijo más para ella. Que estoy ahí para ella con lo que necesite, lo que quiera. Como mi mamá. Como mi segunda mamá. Tú, de hecho, le dices tía. Sí, yo le digo a mi tía. A mi tía, a mi tía, a mi tía. ¿Y cómo fue lo de Frank para ti? ¿Dónde estabas? ¿Qué te enteraste? Yo estaba de pretemporada en Turquía. Una de las sensaciones de que no sabes si creer o no creer, porque como estás tan lejos y estando acá y solamente era por teléfono, por teléfono, tú no logras soltar lo que tienes dentro. Entonces te decía, no, mi mamá, tranquila, tranquila. Hasta que pasó una semana y yo no quería tomar porque yo sabía que estaba triste. O sea, yo tomo cuando estoy feliz, no cuando estoy triste. Y dije, no, no, necesito soltarlo. Hablé con un profesional y me dijo, haz una carta. Entonces yo escribí lo que le quería decir. Y estaba, como estaba pretemporada, y ese día en la mañana no entrenaba, sino que entrenaba por la tarde. Dije, no, voy a hacer la carta y necesito algo para poder desahogarme. Pedí una botella y empecé a tomar y lloré solo, 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 solo. Mucho y pues hice un escándalo porque me llamaron a decir, ¡ay! ¿Hasta que se escuchan los gritos? Perdón, perdón, perdón. Pero sí, sí. Pasé una noche muy mala que me ayudó a soltar porque como yo una vez publiqué una foto, dije, ya es hora que lo dejen descansar. Entonces me duró una semana en donde yo no pude soltar eso por no poder estar aquí. Inclusive yo pedí permiso al club. Pero por un amigo el club no supo entender la situación porque no sabían que era como un hermano para mí. Pero en sí, papeles es con un amigo. Entonces fue duro. Literalmente se llevaban súper, súper, súper bien. Súper bien. Se llamaban todo el tiempo. Me acuerdo a Chismiana. Sí, con quien no, con quien sí. A dónde fuiste, a dónde no fui, a dónde sí fuiste. Sí, sí, sí. Eramos como uña y mugre. No, yo creo que Efraín tenía el mismo cariño a ti. Siempre estaba súper orgulloso de ti. Y creo que siempre fuiste su jugador favorito. Él lo decía todo el tiempo. ¿Sabes qué? Aquí una anécdota entre nosotros dos. Cuando nos grabamos del colegio, mi queridísimo colegio hizo una locura, es justo en ese año, de graduarse por promedio. Quién es el mejor se sienta adelante y quién es el peor se sienta atrás. ¿Y dónde se sentaron? Atrás los dos. Normalmente nunca se sientan así. Normalmente se sientan es por aulas. O por apellido. A, B, C, D, E. Ajá. Yo le dije, Efraín, hay una parte en la Biblia que dice los últimos serán los primeros. Y él se acuerda, bueno, se acordaba de eso que siempre los voy a ir. Y se cagó de risa. Vas a ver que los últimos seremos los primeros. No pasó, ¿qué? 7, 18 años. Yo pasó dos años, yo estaba debutando y él estaba en televisión. Y pasamos unos años y ya famosos los dos y el resto que estaba primero pues no logró quizá lo que nosotros los dos logramos en la vida, en lo que es la familia, en lo que es todo lo que conlleva ser una persona exitosa. Los últimos fueron los primeros. Exactamente. ¿Y dónde estamos? Bueno, Efraín, tú ves las cosas, ¿no? Y dónde estoy yo. ¿Qué le dirías tú a Efraín? ¿O qué te quedó pendiente de decirle? Nada. Nada, porque cada vez que lo hablábamos lo disfrutábamos. Me decía qué risa hasta dónde hemos llegado, ¿no? Y nos reíamos. Lo que nos decían todo el mundo que no podíamos lo logramos cumplir. Lo que nos decía por el menos entrenamientos o él como comediante o como trabajaba en televisión porque muchas veces lo pisoteaban, decía que era malo, que tenía cara de indígena. Mucha gente. Sí, no es broma, ¿eh? A mí me decían que yo era millonario, después me decían que yo era blanco, otros me decían que era negro, otros me decían que era pobre, otros me decían que era pelucón. Y nos reíamos y nos decía gracias a todos esos comentarios negativos podemos ser lo que somos. Sin eso no hubiésemos llegado nunca porque la vida no es fácil y por eso nuestras mamás son tan unidas, por eso es que nuestra familia están unidas, porque vieron nuestro proceso. No vas a llorar, ¿no? No, no voy a llorar. Fue profundo, fue profundo. No, pero sí, no, su amistad era súper, súper bonita y me alegro que de alguna forma también hayas podido soltar porque perder a alguien a quien llegas a querer tanto es difícil. Sí, es difícil. No solamente para su círculo más cercano, su mamá, no, para todo el mundo que llegó a conocer a esa persona es muy difícil. Sí, pero no me quedé con nada guardado con él, nos dijimos todo. Qué bonito. Sí, sí. Qué bonito, amigo, y te deseo que sigas así, viviendo la vida al máximo, haciendo lo que te salga del corazón y de cualquier lugar y disfrutando porque te lo mereces, te mereces disfrutar de ese éxito que has construido solito, poco a poco, obviamente tienes tus compañeros y todo, pero igual, la constancia y todo viene de ti, así que te felicito, te admiro, eres un crack, mi jugador favorito, lo máximo. Muchas gracias. Y me quedo con mi camiseta, señoras y señores. Gracias por haber estado en mí. ¡Chao! ¡Aplauso para Cristian!